Hola amigo, buenas tardes. Soy Arnoldo de la Rocha. Estoy aquí en la ciudad de Chihuahua. Estoy participando en un evento de emprendedores con la convicción de que México necesita muchos emprendedores que salgan a autoocuparse, ocupar a otros, a generar empleos, oportunidades y riqueza. Muy receptivos, sobre todo que ha habido una invitación y tienen claro qué es lo que buscan aquí. Entonces son muy receptivos y estoy convencido de que una plática no solamente es lo que se expone, sino lo que se percibe, lo que se capta. Yo cuando voy a una universidad y pregunto quién quiere ser emprendedor, levantan la mano todos porque lo ligan con ser valientes. Y ser valiente es un requisito, pero es más importante que ser valiente ser visionario. Y un visionario no toma riesgos, administra riesgos en base a la lectura que tiene del mercado y el servicio que va a poner en ese mercado. Un visionario tiene una lectura correcta, cuál es su competencia, cuántos son sus recursos, cuánto tiempo va a aguantar si su negocio no funciona. Hay que visualizar hacia dónde vamos. Y cuando vamos en el camino correcto, solo es cuestión de tiempo para que estos empresarios tengan éxito. Aventarse sin planear, aventarse nomás porque eres muy valiente, aventarse a lo loco, elevas el margen de riesgo. Y emprender y fracasar es muy caro. Caro en tiempo, caro en dinero y caro en frustraciones. Y puede ser que ese hombre no vuelva a emprender. Entonces, mi recomendación más importante es analicen, dedíquenle mucho tiempo a planear, quítenle toda la ilusión que a veces nos hace no ver las cosas con claridad, elijan bien a sus socios, planifiquen bien financieramente y un negocio no da dinero rapidito, un negocio hay que aguantar. Gracias por ver el video.